Bueno, pero bueno, te quiero mucho, para mí llenas la pista con otra cosa y acá también se juzga eso, así como se juzga el vestuario, la parte vocal y para mí el corazón, así que yo te voy a subir tres puntos, Mati. ¡Trece! ¡Trece! Pero pará, 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 pará. ¡Tres! No, a ver, son dos cosas distintas. Una cosa es cómo es Mati como cantante y otra cosa es la bomba diciendo, canta muy mal y agregándole un más tres. Ahí... Es raro. Era complicado. Pero yo aclaré, canta mal, voy a jugar por el lado emotivo. Es un papelón, es un papelón lo que hacés. Mirá, Polino, vos te cansás. No, no, no. Parecés una tía que vino a ver, una cholula que vino a ver el sobrino. ¡No, no! Disfrazate de cantante, disfrazate de bar. Dije, aclaré antes de poner la nota, Marcelo, que vos siempre pones un cero, un uno, todo lo que se te dé la gana. A mí se me da la gana hoy ponerle un tres, un más tres a Matías, porque me llega otra cosa de él. Flor, la parte vocal es cero. Gracias, gracias, gracias. No, no se puede... A ver, respeto mucho a los compañeros jurados, pero no se puede estar puntuando por cariño. Nosotros queremos a todos los participantes, pero acá se puntúa lo que se ve. Es muy injusto, es muy injusto. Porque si no, es como cualquier cosa. Polina, es muy injusto. Disculpame, cualquier cosa es que vos juzgues la parte vocal de él y le digas que... Perdón, perdón, dije, respeto mucho las miradas de cada uno, pero acá se puntúa, no por cariño, sino por lo que vemos acá. Lo que yo veo para mí es un más tres. ¿Cuál es el problema? Bueno, se respeta, pero no se puede puntuar por cariño. No. No puntuamos por cariño, puntuamos por lo que vemos. Es porque yo veo en este participante que le pone toda la garra, así como le puso un eno, a pesar de que sabe que canta mal. Pido la palabra. Él sabe que canta mal, yo creo en él y pienso que puede mejorar. Pido la palabra. A ver, Marcelo, sí. Perdón, bomba, vos estás... Lo primero que hiciste fue cuestionar el rol de jurado de Milet. No, no, no. Si vos estás jugando a lo vocal, tenés que callarte la boca, le dijiste. ¿Qué pasa con eso? ¡Uh! Te sumás al P.L. a Milet. No, no, no. Desde Perú a Mimito 2. No voy a pelear con nadie, no quiero, no quiero, la verdad que no, no, no... Cada vez que voy a dar mi opinión no me van a estar juzgando vocalmente, porque yo no estoy acá para ser juzgada, estoy acá para dar mi opinión. No, igualmente yo no, no. Y de verdad hay que juzgar lo que vemos acá, no por cariño. Porque lo que yo vi acá, para mí, así como lo que vos viste, le pusiste la nota que vos quisiste, bueno, yo estoy acá, me llamaron para venir. Yo hoy a Matías le pongo un más tres, porque para mí se merece un más tres. Bueno. Sencillo, así. Es así. Muchas gracias. Respeto tu nota y espero que vos respetes la mía. Bueno. No juzgo hoy la parte vocal. Juzgo la emotividad, el corazón, como me jugó con Nenu, que sabe que canta mal, y él también sabe que canta mal, o no. Yo a Nenu la adoro, la adoro, pero no la voy a estar poniendo diez, porque la quiero mucho. Venden otra cosa, y sirve al show. ¿Cómo Milet? A Nenu la adoro, pero no le puedo estar poniendo diez a cada rato, porque la quiero mucho, la tengo que puntuar por lo que veo acá. Ok. Bueno. Está bien. Esto generamos con mi poco... ¿Querés decir gracias? Gracias, gracias. Gracias, gracias, Gladys. Me cabe agradecer, porque va a ser más conflicto. Igual aclaro que con el más tres, Matías igual va a estar sentenciado seguramente. Así que, no, pero falta... Mi nota no cambió para nada. Falta el chaqueño y falta Sandra. Así que tranquilos. Faltan dos gracias, faltan dos gracias. Ojo, ojo, que gracias, gracias chaqueño. Bueno, chaqueño... Qué lindo... Qué lindo hablar después de todo esto. Matías. ¿Cómo estoy para Cosquín, chaqueño? Yo diría que... No, para llevarte en el auto si querés, pero voy. Yo... 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 No, para llevarte en el auto si querés.